¿Qué dice César del Ángel? Se van, no se van, ya no están en el centro histórico los 400 pueblos, sin embargo, están en Ávila Camacho, dicen que no les hacen caso las autoridades, el subsecretario de gobierno, el nuevo subsecretario Mejía de la Merced. ¿Qué está pasando con los 400 pueblos? El resultado de la reunión es que el grupo del presidente municipal se apropió de los mejores lugares, despojando a los compañeros, y lo que nosotros estamos pidiendo es que nos ubiquen en los lugares que ya teníamos acreditados desde este año, algunos desde que inició el mercado. La propuesta que nos hace la presidencia municipal es ubicarnos en lugares que no son realmente los que nosotros teníamos y los que señala una gafeta oficial. Ellos hablan de un amparo, pero el amparo nunca lo han presentado, que se han tan impedido jurídicamente porque un juez les ordena. Si es así, si hay un juez que les ordena, analizaremos los alcances de este amparo, y ya podríamos platicar, pero mientras no, será una situación autoritaria del presidente de no querer resolver este problema. La realidad es que el dueño del negocio, del comercado, que es el señor Gustavo Moreno, y si él no resuelve este favorablemente, pues estamos condenados a fracasar porque él tiene más peso político que el movimiento de los 400 pueblos. Y ahí tiene que definirse el gobierno, y también nosotros nos definiremos, porque no podemos ser nosotros aliados nada más para que sufrir, también somos aliados para tener, y si el gobierno escoge dar justicia, nosotros seguiremos, no darnos justicia, nosotros seguiremos manifestando, tope en lo que tope. Bueno, pues entonces así está, así está la cosa, pero tuvo un acercamiento con el secretario Buganza, ¿no? Sí, estuvimos con el secretario Buganza, pero no hablamos ni con el presidente municipal, ni con Gerardo Buganza, que estuvieron ahí. Estuvimos con los empleados, pero con ellos no podemos negociar nada, ellos no tienen facultad, mejor que nos lo den por escrito. Que quizás les explique, las personas que puedan negociar con nosotros no tienen posibilidades de llegar a un acuerdo, hablan de negociación, pero ya llevan instrucciones estrictas. Todos nosotros teníamos que hablar con los que mandan, con los que deciden, para saber si damos algo y nos dan algo. Eso es una negociación. Oiga, don César, ¿pero qué le dice a la ciudadanía que pasan por Ávila Camacho, que pasan por el Centro Histórico, pasan por Américas, y están viendo la manifestación de los 400 pueblos, de sus mujeres y de sus hombres, y que pues no, nada más están manifestándose y no hay una solución? Bueno, sí tuvimos atención desde el lunes, nada más de que es reacio el presidente municipal a llegar a una negociación, son casi cargos que considero yo que se dice, se piensa que ya no existe, pero si están o no. Los locatarios del mercado están ubicados por una gaceta oficial de la legislatura, en donde ordena al presidente municipal ubicar a estos locatarios en estos lugares. Ahora bien, si no obedece el presidente municipal, recorrimos al gobernador, al secretario de gobierno, al subsecretario, para decirle, el señor está violando, pero no quiere presionarlo, es decir, él cambió ya toda la gaceta, bajo su voluntad, sin respetar el acuerdo del Congreso, el dictamen del Congreso. Ahora, don César, para la gente que luego se reporta aquí con nosotros, si el problema se está sucediendo en Mizantla, ¿por qué la protesta no es en Mizantla, en el municipio de Mizantla, don César? Bueno, en Mizantla ya fuimos el sábado pasado, el sábado anterior, no pudimos ver al presidente, no nos quiso atender. Ya fuimos, estuvimos dos días allá, y cerraron la presidencia municipal. Entonces, don César, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar hoy, que son las 2 con 30 minutos? ¿Qué va a pasar con el movimiento? Nosotros lo seguimos manifestando hasta donde nos alcance y podamos. Si se puede, bien, y si no se puede, pues, cuando ya no podamos resistir, no regresamos como siempre, y regresaremos más tarde. Bueno, entonces, sí va a haber reunión con las autoridades, ¿no, don César? Sí, hoy sí, esperamos. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde nos van a entregar la propuesta que hace la presidencia municipal para ubicar a los compañeros que fueron desalojados, con violencia y con policía. Pues muy bien, don César, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias por tomar la llamada, don César. Gracias. Gracias.